Está dando vuelta una comunicación que nos llega a todos de EPEC por WhatsApp y que detrás de esa comunicación hay una estafa. Es así, ¿no? Porque ustedes no están haciendo nada de eso. No, primero que nada, Lagarto, les agradezco realmente este espacio porque para nosotros es muy importante poder advertir esto. Primero que nada, en esta comunicación se ofrece una tarifa para jubilados. Bueno, en EPEC no existe ninguna tarifa destinada a los jubilados. No hay una tarifa particular para jubilados. No existe eso en el reglamento de comercialización de EPEC, no existe. Por lo tanto, ya desde el comienzo, quien vea que le están ofreciendo una tarifa particular por ser jubilado, ya le están mintiendo. O sea, ya lo están intentando estafar. Y después, EPEC no se comunica por WhatsApp, no pide ningún código, no pide ningún dato particular, porque cuando nosotros nos comunicamos con algún usuario, es porque ya tenemos los datos de su usuario. Tenemos el número de cliente, el número de contrato, y si nos estamos comunicando por alguna vía, que puede ser un mensaje o puede ser un mail, lo estamos haciendo porque ya tenemos en nuestra base de datos el número de celular o el mail de esa persona de la oficina virtual que tiene. Por lo tanto, cuando nos comuniquemos, vamos a estar hablando con... Ya sabemos con quién es el destinatario del mensaje. Que si no estamos mandando un mensaje al voleo, digamos. Entonces, por favor. Que no le den bolilla. No le den bolilla. Que no, exactamente, el harto que lo destapen de plano no tiene nada que ver, no es EPEC, es un intento de estafa absoluto. Bueno, Alfredo Camponobo.